Mami Dame mas Que tal la verba Mami, dame mas Dame, dame Dame, dame Tureje Mafia, el mic Charlie Wine Manicomio Record Grand Shit, nigga Todos hablan de lo que no tienen, presumen fajos y montón de money Yo tengo talento, la maña, respeto es por lo que hice muere tu honey Directo del centro homie, anoto certero como buen Ronnie Lo toman en serio mientras yo disfruto con cerveza y cari del conejo Bonnie Quiero que sientan peso, que después de eso todos van a correr Soy buen jugador, ahora me pregunto que es lo que van a hacer Todos dicen demuestra, confiamos en ti por favor Negro no falles, tengo porque vivir familia Jume sin mucho grafite ilegal en las playas Todos quieren tenerlo fácil pero saben que cuesta mucho No me critiques si no sabes el motivo por lo que yo lucho Pocos pueden venir a decirme lo que tengo que hacer Si jamás en su maldita video van a venir a darme para comer Varios lo intentan pero muy pocos lo viven Muchos lo que cuentan pero pocos lo describen No creyeron en mi, eso a mi no me lo tuvo Ahora se quedan esperando mientras yo subo Altas y bajas pero en pie de lucha La gente hoy en día me apoya y escucha Agradezco a los míos Los castanes los líos Money, money, cash Siempre hablan de más Presumen lo que no tienen y se inventan más Money, money, cash Siempre hablan de más Presumen lo que carecen y se inventan más Money, money, cash Siempre hablan de más Siempre hablan de más Presumen lo que no tienen y se inventan más Money, money, cash Siempre hablan de más Presumen lo que carecen y se inventan más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!